Ya pasaron quinientos años de esclavitud Y no sabemos dónde pararemos Los niños destrozados, las mujeres violadas Y los hombres siempre en sus guerras inhumanas ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué al amigo por vergüenza va a la espalda? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué al amigo por vergüenza? ¿Qué dirán las flores que ya no son hermosas? ¿Y qué dirá el viento al pasar? Ya nadie anhela nada, se sienten todos cansados Los niños ya no tienen héroes civilizados ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué al amigo por vergüenza va a la espalda? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué al amigo por vergüenza da la espalda? ¿Qué se puede hacer si uno no es nada? ¿Qué al amigo por vergüenza da la espalda?